Hace un mes me comentas que fuiste, ¿verdad? Sí Más o menos Sí, llego ahí En diciembre ¿A alguien más de tu familia le pasa, Lázaro? No Hermanos, papá, mamá No, no Tú fuiste el indicado entonces Eh ¿Verdad? ¿No molesta nada? No Otro pedacito igual No está más grande Está más grande ¿Dale? No ¿Cuándo me mandó la foto? ¿Tu novio fue la que me mandó la foto, verdad? Sí, creo que sí Se me dice que me mandó una foto de WhatsApp ¿Era de ese día o ya la tenía? ¿De qué? De tu dedo ¿Me mandó una foto de tu dedo? ¿Pero era de ese mismo día o ya tenía la foto? No, no era de ese día Ok Pero es como Me pongo zapatos Luego, luego se me Se te inflama Ajá Sí, porque Así se pone como morado Sí, me mandó la foto Y no se te veía tan inflamado O sea, sí se te veía infectado pues Ajá Pero no se te veía tan Tan inflamado Sí, sí se veía tan Bueno, ahora yo creo que la foto Sí, así se veía tan Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Y por qué parte de Atamahak vive en la sala? ¿Dónde? ¿Por qué parte de Atamahak vive? ¿Cerca de la estación? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Listo, Lázaro. Ahí está.